Muchas gracias, la policía del cuadrón de emergencia se ha llegado a la parte superior de inmediato, como ellos saben y acostumbran han empezado a descender, pero mientras descendía uno de los efectivos, este animal ha logrado zafarse de las lianas que lo tenían sujeto y ahora está tratando de bajar, pero es imposible. Dios mío, uy, gracias a Dios, ha salido con vida. Ven, Lucho, ven, ven. Aquí está este animalito rescatado por la policía de salvataje. Ven, Lucho, ven. Ahí está este animalito. Comandante, felices por esto. Felices por el animalito. ¿A dónde va a ser llevado, comandante? Hemos coordinado con la policía canina para que los envíen a un veterinario. Eso está llegando en breve momento. Vamos a llevarlo en este momento a la unidad de salvataje. Muy bien, comandante. Entonces este animalito ya ha sido rescatado, gracias a Dios, después de dos horas casi de camino y está siendo llevado hacia un vehículo de la policía, hacia un patrullero, lamentablemente, va a ser llevado este animalito hacia una unidad de la policía y posteriormente trasladado hacia una veterinaria de la policía, hacia el escuadrón canino de la policía nacional.